Bueno, yo si tuviera que hablar de Croacia hablaría de Modric y de Rakitic, sobre todo. Porque cualquiera de los dos podría estar recibiendo cualquier tipo de premio. Y si hay que dar el premio al mejor jugador del mundo yo se lo daría a Leo Messi, sin ninguna duda. Creo que está un paso por delante de todos los demás jugadores. Otra cosa es si hablamos de títulos, de ganar con la selección o dejar de ganar. Pero esa es mi opinión.